Otro día más sin verte Ando por la calle ni se siente Escapando ya no estoy pendiente El recuerdo que fugao mi mente Ese dolor que yo cargo conmigo Me estoy moviendo con mi alma muy frío Cada paso me hace daño Cada paso para encontrarnos Cada vez yo te veo muy lejos Cada vez más enloqueciendo Cada vez otro día sufriendo Oh, 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 oh Cada vez yo te veo muy lejos Cada vez más enloqueciendo Cada vez otro día sufriendo Oh, 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 oh Ese dulce de tu boca que me tiene así Me hace sentir cada miedo que tengo en mí Cada miedo que tengo en mí Mi amor fue algo maltratado Mi corazón fue muy abusado Yo sé que todo quedó mi pasado Oh, 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 oh Cada beso todavía sufriendo Oh, 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 oh Estando solo te encuentro Sé que tal vez sigues adentro Necesito hallar otra llave hermosa Que pueda hacerme salir a brillar Pero un recuerdo me va a detener De este amor que quiere renacer Es un dolor que me hace sufrir Cada paso que yo ando sin ti Cada vez yo te veo muy lejos Cada vez más enloqueciendo Cada vez otro día sufriendo Oh, 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 oh Cada vez yo te veo muy lejos Cada vez más enloqueciendo Cada vez otro día sufriendo Oh, 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 oh Cada vez yo te veo muy lejos Cada vez más enloqueciendo Cada vez otro día sufriendo Oh, 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 oh Cada vez yo te veo muy lejos Cada vez más enloqueciendo Cada vez, cada vez Cada vez otro día sufriendo Oh, 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 oh ¡Gracias!